Vivir sin saber por qué uno vive es de las peores tragedias. Se venden armas porque estamos desequilibrados matándonos. Se venden drogas porque estamos desequilibrados. Quiere decir que hay gente que le interesa que estemos desequilibrados. Nunca alcanzamos un equilibrio perfecto, si no estaríamos muertos. Hay dos tipos de desequilibrios en la cábala. El desequilibrio que me desgasta y que de alguna manera hace que yo pierda energía. Y hay un desequilibrio que yo provoco para crecer. Si nosotros no trabajamos nuestros desequilibrios y nos quedamos con ese desequilibrio en nuestro interior. Nosotros vamos a proyectar la frustración que tenemos en el otro. Es que la gente en la mundo espiritual vive un poco desordenada. Sabe que tiene que aumentar el nivel de conciencia, pero no sabe cómo. Sabe que tiene que meditar, pero no sabe cómo. Sabe que tiene que trabajar, pero no sabe cómo. Muchas veces, y yo te diría la mayoría de las veces, conocemos lo que necesitamos a partir del desequilibrio. Hay gente que no sabe decir que no y sufre mucho. Y con el tiempo hay que aprender a decir que no, porque uno no puede todo. Es decir, a mí me critican, me automotivo más. Por lo menos a mí me funciona. Hay gente que la critica y se derrumban. Por ese motivo, al que lo critica y se derrumba, es que todavía no tiene la autoestima correcta. Y eso, claro, implica un marco a un nivel de conciencia increíble. Porque no es una religión que te pone un dogma y te dice, usted crea en esto y se acabó. Y usted alcanzó la redención. Porque ese tipo de dogma está más cercano a la ignorancia. Muy buenas a todos. Bienvenidos a esta entrevista con Mario Saban, estudiante de Kabbalah, porque se dice que si una persona es maestra de Kabbalah, deja de ser maestra, porque significa que yo lo he aprendido todo. Aprendiz de Kabbalah a mí me ha ayudado mucho esta filosofía, esta manera de entender el alma humana. Y estamos aquí con el doctor Mario Saban. Muchas gracias por su tiempo y por concederme esta entrevista. Es un placer. Gracias, gracias a ti. Gracias por haber venido. Y bueno, a todos los que nos estén oyendo, bueno, mucha paz, mucho shalom, que todos podamos seguir avanzando hacia la luz. Y bueno, gracias por venir hasta aquí, hasta mi despacho en Barcelona. Te agradezco mucho el esfuerzo. Y bueno, tratar siempre de intentar incrementar la conciencia de que es básicamente para lo que hemos venido. Con todas las dificultades muchas veces que tiene, ¿no? Elevar el nivel de conciencia. Así que bueno, yo muy agradecido de esta entrevista. Pues vamos a empezar. También muchas gracias por tu tiempo, porque sé que, bueno, todos tenemos vidas muy ajetradas, pero esto también dice mucho, ¿no? De ti, de que a pesar de todo, pues seguimos divulgando la conciencia, seguimos divulgando la luz. Y eso, pues a mí me gusta mucho, ¿no? Para empezar, yo creo que la pregunta es necesaria. ¿Qué es la Kabbalah o Kabbalah? ¿Y qué ha venido a resolver? ¿Cómo puede ayudar al ser humano? Bueno, mira, la Kabbalah está dentro de la tradición del judaísmo. Nació entre los sabios del pueblo de Israel durante siglos. No podemos saber exactamente dónde, en qué momento nació. Calculamos que es en la época probablemente de los esenios, donde ya había grupos místicos que se iban reuniendo. De hecho, ya para el siglo I queda claro y el siglo II de nuestra era. Así que podríamos decir que la Kabbalah tiene 2.200 años de una sabiduría que se va acumulando a través de los siglos y que lo que hace es el estudio del universo y de la alma humana. Básicamente, para la Kabbalah, lo que quisieron hacer los kabbalistas, estos místicos del judaísmo, es llegar como al núcleo duro de la realidad. En el sentido de, bueno, ¿por qué estamos vivos? ¿Cuál es nuestro sentido? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Por qué vino el alma? En definitiva, todo tiene sentido, pero lo que más tenemos que buscar el sentido es en el universo y en el alma humana. Porque cuando uno ya sabe cuál es el sentido de su vida, inmediatamente toda su vida está al servicio de ese sentido y de alguna forma uno se siente realmente feliz. Es decir, la felicidad proviene de saber por qué uno está en este mundo. Y lamentablemente hay mucha gente que trata de buscar la felicidad de mil maneras, pero siempre el núcleo, digamos, del alma, lo que el alma busca es, más lo decía en psicología, la autorrealización. Y en términos de la Kabbalah, la autorrealización del alma es saber quién es, saber por qué viene este mundo, qué función tiene cada uno de nosotros, cuál es la función que cumple. Si esto la persona no lo descubre, se vuelve muy peligroso para todos. Primero para la persona, porque una persona que no descubre el sentido de su vida se puede enfermar. Una persona que no descubre su vida puede matar, puede hacer que el mal sea el sentido de su vida, porque no lo encuentra. Es decir, el problema de que el ser humano no encuentre cuál es el sentido de su vida es que sus consecuencias son muy peligrosas. No solamente para él, sino para todos los que nos rodeamos. Por eso es como urgente que cada ser humano en todo el planeta, esto es un tema global. En China, en Japón, en la India, en los países árabes, en Europa, donde sea, en todo lugar, cada persona tiene que saber cuál es el sentido, porque vino a este mundo. Y si no lo sabe, esta persona, si no lo sabe, se podría llegar a suicidar, porque no tiene sentido su vida. Podría llegar a matar, porque no tiene sentido su vida. Es decir, la cuestión de no tener sentido, o no encontrar el sentido, porque todos lo tenemos para la Kábala, es, yo te diría, tan peligrosa para la persona como para la sociedad. Entonces, cuando estamos hablando del sentido de la vida, estamos hablando del elemento fundamental que nos constituye. Es decir, no estamos hablando de arreglar un diente, con todo el respeto a los odontólogos. Es decir, el odontólogo arregle un diente y me encanta que me los arregle, pero si yo me arreglo un diente y sigo sin saber por qué vivo, sigo con un tema de fondo muy peligroso. Entonces, es importante hacer un esfuerzo por parte de todos, y desde la Kábala, desde la tradición mística judía, tenemos muchísima cantidad de herramientas para que cada uno aporte, digamos, a la sociedad, a la humanidad, al cosmos, su grano de arena, para que nos ayude a levantar el universo. Es decir, lo que nosotros llamamos el ticumolambla, la rectificación del universo, es un trabajo personal de todos los días, donde cada uno de nosotros tiene que encontrar el sentido de su alma. Por lo tanto, la Kábala se ocupa del sentido del universo y del sentido del alma, y ambas van juntas, porque cuando uno está buscando el sentido del alma, los mecanismos que tiene el alma son los mismos mecanismos con los que se formó el universo. Nosotros estamos dentro del universo y somos muy parecidos al universo, porque, claro, nuestra genética está dentro del universo, nosotros no somos una cosa aparte. Entonces, más que psicología, la Kábala trabajaría con cosmogonía, en el sentido de que somos un ente cosmogónico. Así como el universo tiene deseo de dar, deseo de recibir, tiene vacío, tiene información, todo lo que tiene el universo lo tenemos nosotros. Por tanto, ¿por qué se estudia el universo en la Kábala? Se estudia el universo en la Kábala no solamente para descubrir qué pasa en el universo, sino porque descubrimos qué pasa con nosotros, porque nosotros somos una estructura fractal, una estructura que somos espejo del universo. Podríamos decir que somos un pequeño universo, y si nuestro pequeño universo no sabe bien cuál es el sentido que tiene, puede ser muy peligroso. Por tanto, la Kábala trabaja profundamente cómo está construida el alma, qué es el alma, qué es el universo, qué relaciones tiene entre el universo, qué es la luz, qué es el conocimiento, si somos libres o no, si hay predestinación. Bueno, los grandes temas que están abiertos a lo largo de la historia, porque son las preguntas eternas, son las preguntas donde la Kábala profundiza y donde busca respuestas, encuentra respuestas y encuentra preguntas de un mayor nivel. Es decir, porque la respuesta no te deja con una respuesta final, sino que la respuesta te lleva a una serie de preguntas con mucha más profundidad que las iniciales. Claro, es como realmente profundizar en los grandes temas que parecen sin resolver, por lo menos hoy en día, con la ciencia, como si existe el libre alberdrío, qué es el tiempo, o si existe el mal, si realmente hay un mal. Son preguntas que he visto yo que la Kábala profundiza a un nivel brutal. Claro, es que las mejores preguntas son las que no tienen respuesta. Siempre la gente cree que una pregunta, si hay una pregunta que alguien puede responder, en realidad no es una pregunta, es decir, le voy a hacer una pregunta interesante y entonces la pregunta es si es interesante, no te la puedo responder. Si te la puedo responder, es que quizás no es tan interesante. En la Kábala, si la pregunta es demasiado profunda, no la podemos responder. Y pasan cosas curiosas, porque claro, tratamos de responder todo lo posible, pero sabemos que tenemos un límite, no solamente un límite en el razonamiento, sino también un límite en la experiencia. Entonces, siempre nos aparecen límites. Y bueno, esos límites son grandes desafíos, porque al final el deseo del ser humano es superar esos límites y ese es el sentido de la existencia. El sentido de la existencia es buscar estrategias para superar los límites. Entonces, siempre estamos sospechando de la realidad, de que esa realidad limitada no es tan limitada. Los que somos limitados somos nosotros. Entonces, nuestras limitaciones distorsionan la realidad. Y cuando nos damos cuenta de cuáles son los mecanismos de nuestra distorsión, también nos vamos acercando un poco más a la realidad. Porque la realidad en realidad no tiene límite. Los limitados somos nosotros en captar esa realidad. Por tanto, el secreto se esconde en nuestras limitaciones. Si nosotros no existiéramos, no existirían secretos. Estaría todo revelado. De hecho, en el universo está todo revelado. Solamente que no está revelado para nosotros. Por nuestra, podríamos decir, no hay incapacidad, pero por nuestras limitaciones. Entonces, la Kábala te enseña a ir saltándote limitaciones, tomando estrategias, tomando métodos para ver cómo se saltan las limitaciones y haciéndote un cambio de percepción de la realidad de modo que todos los días podríamos decir que es una batalla interior de uno con uno tratando de modificar la percepción de la realidad. Esta es, yo te diría, lo que podríamos llamar el aumento de nivel de conciencia. Uno aumenta el nivel de conciencia cuando cambia su percepción de la realidad. Si uno no cambia la percepción de la realidad, no hay aumento de nivel de conciencia. Entonces, van de la mano. Yo aumento mi nivel de conciencia cuando cambio la percepción de la realidad. Y si no cambio la percepción de la realidad, no puedo decir que aumenta el nivel de conciencia, porque estoy mirando lo mismo. El aumento de nivel de conciencia es lo que nosotros en Kábala llamamos la ampliación del CLI, la ampliación de la vasija. Nosotros somos una vasija que estamos recibiendo información y que cuando estamos recibiendo información nos damos cuenta de que podemos recibir más. Pero claro, no podemos recibir más de acuerdo a nuestras limitaciones. Entonces, la Kábala te entrena en, es paradójico lo que voy a decir, pero yo creo que se puede entender, te entrena en respetar el límite cuando hay que respetarlo y en superar el límite cuando hay que superarlo. Hay un momento para respetar el límite y quedarse en este límite como sosiego, como tranquilidad. Estoy en este límite y ahora dentro de mis condiciones de vida voy a hacer todo lo posible para integrar la energía. Y hay un momento donde puedo pasar el límite. Oscilamos entre respetar el límite y pasar el límite. A veces nuestra mente que trabaja blanco y negro, trabaja de manera dual y nos pone en unos berenjenales, en un problema grave, te dice no, hay que respetar los límites, aceptar. Y esto parece como que te resignas al deseo de seguir superándote. Y esto no lo plantea la Kábala, al contrario, la Kábala plantea una superación constante para adelante. Entonces, ¿podemos superar los límites si estamos preparados? ¿Cuándo uno se prepara para superar los límites? Cuando los respetó. Cuando respetó los límites uno se está preparando, mientras tanto los respeta. Y luego, ya no es necesario respetarlos, porque uno ya está entrenado para pasarlos. Qué bueno. Digamos como que realmente lo que nos mantiene en propósito es esa constante búsqueda de las respuestas, o sea, de las preguntas que no tienen respuestas y poco a poco ir en un tira y afloja entre cumplir los límites y cuando uno se sienta preparado superar esos límites porque es como una apertura de conciencia. Claro, porque no estamos hablando de una respuesta fija definitiva. Es decir, es lo mismo que decir soy padre y mañana no lo serás y sí, mañana tendrás que seguir siéndolo. Es un proceso, es un rol que se cumple dentro de un proceso. Lamentablemente la mente racional piensa siempre en resultados. Y entonces el resultado es que se termina algo, que se satisface el deseo y nosotros estamos en una vida de proceso y una vida de proceso implica un compromiso cotidiano y por eso decimos que la vida es una carrera de fondo. Es decir, en el sentido de que mañana tengo que superar a lo que soy hoy, pasado tengo que superar a lo que soy hoy. Claro, hay mucha gente que dice yo me canso de esto porque esto no me lleva a ninguna parte. En realidad esto es la vida. Si usted se cansa es un problema. Tendrá que tomar vitaminas y hacer algo para no cansarse. Entonces, en realidad la vida es un constante crecimiento y crecimiento. Puede ser que si la persona se cansa tiene que respetar ese límite y volver para atrás y quizás no avanzar tan rápidamente. Esto también es verdad. Hay gente que en el mundo espiritual sobre todo quiere avanzar de un día para otro de manera increíble. Y no se puede. Son años de estudio, años de meditación, años de apertura del nivel de conciencia, años de comprender cuál es la experiencia personal que uno tiene. Es decir, esto no se puede hacer un día para otro. Y por ese motivo estamos ante un momento de la humanidad que yo te diría que es complicado porque el momento de la humanidad en que nos encontramos por un lado tecnológicamente avanza muy rápido pero por el otro lado es muy lento nuestra evolución de nivel de conciencia. Entonces estamos teniendo muchísimo avance tecnológico a nivel de aparatos electrónicos, informáticos, etcétera, pero nuestro nivel de conciencia sigue siendo un nivel de conciencia casi neandertal, muy atrás. Entonces los avances son lentos, no se avanza tan rápido a nivel de trabajo interior porque el trabajo interior es lento, hay que analizarse, hay que estudiar, hay que meditar, esto lleva tiempo y el problema es que en este momento de la humanidad no tenemos tiempo, es decir, no tenemos el tiempo que tendríamos que disponer para esto. Entonces el avance tecnológico tendría que ser utilizado para permitirnos tener más tiempo y la gente está muy acelerada. Entonces, entre la aceleración de la gente, el aumento tecnológico al servicio de un bajo nivel de conciencia, estaríamos un poco en un callejón que parece sin salida. Y la salida la tenemos, es decir, la salida la tenemos en vivo y en directo, solamente que no logramos dar ese paso como humanidad. Hay grupos que están dando estos pasos, grupos que entienden realmente lo que está pasando, que se van de las ideologías, que se van de las teologías, la nueva generación sobre todo tiene este nivel de conciencia, lo está trabajando, pero todavía hay un viejo paradigma, sobre todo en los gobernantes de una generación anterior, que trabajan como en las guerras del siglo XIX, con intereses de las naciones y de los estados, y no se puede captar el interés de la humanidad en general. Entonces, yo lo que entiendo es que la espiritualidad viene para decirnos a todos, somos una gran familia, por supuesto, todos con nuestras diferencias, ¿no? Los mongoles con la cultura mongola, cada uno con su cultura, pero somos una gran familia y no tenemos conciencia todavía de esto, no tenemos conciencia de una gran familia, seguimos teniendo conciencias tribales, somos tribus, que unas se atacan a las otras, como en la época feudal en Europa, ¿no? Es decir, que cada 100 kilómetros había un señor feudal diferente que atacaba al otro, y todavía hay algo de esto, todavía hay algo de tribal en todos nosotros, y creo que esto tribal no ha sido superado. Entonces, claro, por un lado tienes un aumento a nivel tecnológico, por el otro lado lo tribal, que es muy fuerte a nivel emocional, porque la tribu pide tu fidelidad, porque la tribu es como una gran familia que pide fidelidad, entonces, si dices que tienes que estar en contra de la otra tribu, vas a estarlo por fidelidad a tu tribu, pero tiene que existir una fidelidad mayor, que es la fidelidad a la familia humana, y esa fidelidad a la familia humana la hemos perdido, la han perdido las religiones, la han perdido las nacionalidades, la han perdido las ideologías, y hay que volver a recuperarla, hay que hacer algo para intentar, y la mística, y sobre todo la mística de la Kabbalah, la mística hebrea, va en ese camino de universalidad, en ese camino de comprender las diferencias al servicio de un bien mayor, de un bien común, y tratar de ayudar al otro, ser solidario con el otro, porque, fíjate, es una solidaridad muy curiosa nuestra solidaridad, porque, desde el punto de vista místico, soy solidario con el otro, porque también me estoy ayudando a mí, a que el otro no me mate, es decir, si yo no soy solidario con el otro para que el otro se sienta bien, en el fondo, alguien que se siente mal, terminaría yendo contra mí, entonces, yo creo que tiene que haber una solidaridad ya no moral, ya no de la moralina religiosa, tiene que haber una solidaridad estructural, que nos demos cuenta que si no somos solidarios nos estamos autodestruyendo, es una cosa muy rara, porque sería como una especie de solidaridad egoísta, para llamarla de alguna manera, pero en el buen sentido de la palabra, en el sentido de que yo me ayudo si estoy ayudando al otro, si yo estoy ayudando al herido, si yo estoy ayudando al enfermo, si yo estoy ayudando a que esa persona deje el mal, deje esa senda de desequilibrio que tiene, pero no la ayudo para salvarla, la ayudo con el ejemplo, porque no tengo forma de ayudar demasiado directamente, también tiene que haber dentro de cada uno una responsabilidad con el alma de cada uno para hacer ese cambio, es decir, no somos el mesías de nadie, somos ejemplo y a partir de ese ejemplo el otro podría ver y todos somos ejemplo de todos, es decir, que tampoco nos podemos poner nosotros en plan superior de ejemplo a nadie, sino que todos somos ejemplo de todo, porque tú tienes algo corregido que yo quizás no lo tengo, entonces para mí eres un ejemplo, el otro tiene algo corregido que yo tampoco lo tengo, entonces voy viendo a los otros cómo han logrado esas almas, esas correcciones, entonces yo creo que aquí hay que ponerse a trabajar en serio, lamento decirlo, la humanidad no está trabajando en serio, está trabajando a nivel muy superficial y no va a los temas de fondo, es decir, las instituciones religiosas administran el poder que han heredado y las instituciones políticas más o menos les pasa exactamente lo mismo, la gente está agotada porque no ve, podríamos decir, como una solución de fondo a los problemas y ¿por qué motivo? Porque a nadie le interesa arreglar los problemas, porque hay gente que vive de esos problemas, es decir, que hay gente que vive del miedo de la gente, hay gente que vive de la culpa de la gente y hay gente que vive del desequilibrio de la gente, entonces aquí el problema es que habría que reconducir la economía en cierto modo para que no viva más de los desequilibrios de la gente, es decir, si hay gente que se droga y está desequilibrada porque no sabe cómo equilibrarse, por eso hay gente que vende la droga a nivel mundial porque se están favoreciendo económicamente de estos desequilibrios, entonces, se venden armas porque estamos desequilibrados matándonos, se venden drogas porque estamos desequilibrados, quiere decir que hay gente que le interesa que estemos desequilibrados, con lo cual lo que tendríamos que hacer desde el punto de vista espiritual es que estas grandes fortunas vayan a hacer negocio a otra parte, a zonas de equilibrio nuestro, no a nuestras zonas de desequilibrio, que no existan más negocios de nuestros desequilibrios, pero esos negocios siguen existiendo porque estamos desequilibrados, ese negocio desaparecería si nosotros nos equilibramos, con lo cual desde el punto de vista espiritual el equilibrio que nosotros alcancemos a nivel individual va a ser una pérdida de negocios para el mal, sino los negocios van a tener que ser de alguna manera redireccionados para el bien. Es curioso lo que comentas porque es como que necesitamos un poco de ese conflicto, de ese sentirnos parte de una tribu porque cuando te sientes parte de una tribu, bueno, puedes sentirte parte de una tribu y no ver al otro como diferente, pero digamos como que hay una especie de ego humano que se alimenta de ese conflicto que es lo que hace al final que nos acabemos desequilibrando. Desde el punto de vista de la cabra, ¿cómo podemos volver a ese equilibrio de una persona que, por ejemplo, tú has nombrado que las tecnologías avanzan muy rápido y el nivel de conciencia no tanto y podemos llegar a caer en vicios, en, pues bueno, en odio, rencor, que se ve mucho en televisión, en redes sociales, desde el punto de la vista de la cabra, ¿cómo podemos volver a ese equilibrio de vivir una vida? Cuando una persona está completa, está en un proceso de equilibrio, nunca alcanzamos un equilibrio perfecto, si no estaríamos muertos. Hay dos tipos de desequilibrios en la cabra, el desequilibrio que me desgasta y que de alguna manera hace que yo pierda energía y hay un desequilibrio que yo provoco para crecer. Por tanto, que la gente no se confunda tampoco los que nos están oyendo de que el desequilibrio es malo. Hay desequilibrios buenos porque yo cuando quiero crecer me estoy desequilibrando. Entonces, ¿la cuestión dónde está? A ver, la cuestión estaría en que si nosotros nos estamos trabajando los desequilibrios, empezamos a admirar a aquellos que han podido trabajar esos desequilibrios. En cambio, si nosotros no trabajamos nuestros desequilibrios y nos quedamos con ese desequilibrio en nuestro interior, nosotros vamos a proyectar la frustración que tenemos en el otro. Es decir, si yo no siento que tengo la potencia de ser capaz de poder cambiarme, yo a quien pueda cambiarle odio y lo quiero matar porque él me refleja. Entonces, lo que tenemos que llegar de alguna manera es admirarnos a nosotros, entre nosotros, poder ver lo bueno del otro, admirar esto que el otro ha corregido. Es decir, cuando yo admiro al otro, digo, qué bueno lo que ha realizado esta persona porque esta persona me está dando luz, me está guiando en este equilibrio, en el trabajo que está haciendo. Si yo no tengo autoestima suficiente, me siento frustrado en mi interior y creo que eso que el otro está trabajando no lo puedo hacer, yo entonces en vez de admirar ese trabajo que está haciendo el otro, yo lo voy a envidiar, lo voy a odiar hasta lo podría llegar a matar. Entonces, por ese motivo, en la Cábala, uno de los grandes desequilibrios es la ira o el enojo porque eso conduce al odio y a veces conduce al asesinato. Es decir, si tú estás enojado con alguien, tienes que terminar con el enojo rápidamente porque el enojo te puede llevar al odio y el odio puede llevar a la muerte. Entonces, hay desequilibrios que de alguna manera son menores pero justamente el que estamos tocando es un desequilibrio muy fuerte, es un desequilibrio mayor. Entonces, ¿por qué existe el asesinato del otro? en general, a no ser que exista una enfermedad psiquiátrica, es un frustrado que proyecta la frustración en aquella persona que sí logró equilibrarse o que sí logró... Entonces, si tú ves a alguien que escribe un libro, entonces te está marcando la posibilidad que como ejemplo tú puedas escribir uno. Pero si tú en tu interior te sientes incapacitado, te sientes frustrado, te sientes con baja autoestima, proyectas la frustración sobre el otro y lo quieres matar. Entonces, ¿en qué nos encontramos? Nos encontramos en que es importantísimo el trabajo interior porque si todos trabajaríamos nuestra interioridad, nadie estaría frustrado, todos confiarían en su propio potencial y hay que educar a las nuevas generaciones a que pueden en su propio potencial. A pesar de la situación socioeconómica que cada uno pueda vivir, es más, desde el punto de vista de la cabalá sucede que cuando hay una situación socioeconómica difícil probablemente el alma tiene un desafío para poder crecer. Justamente quiere salir de esa situación y puede crecer más. Entonces, tampoco es bueno arreglar la cuestión económica de que somos todos iguales porque el problema es que quien tiene baja autoestima aunque tú le des dinero y se lo des gratis va a seguir teniendo un problema. Entonces, aunque los sistemas han tratado y que me parece muy bien que los haga de manera igualitaria la gente para que todo el mundo tenga las mismas posibilidades, el problema no es un problema material, es un problema espiritual. El problema viene desde el mundo espiritual. Es decir, tú tienes una persona pobre y otra persona pobre y las dos personas pobres, una tiene gran autoestima y otra tiene baja autoestima, la de baja autoestima se va a frustrar en su condición y el de alta, el de buena autoestima va a poder crecer. Tú tienes dos personas ricas, una de baja autoestima y otra de buena autoestima, la de baja autoestima aunque tenga la riqueza va a sufrir igual porque no es... Entonces, estamos desde el punto de vista del materialismo cometiendo un grave error, no en, vuelvo a reiterar, en dar las mismas oportunidades a todos que esto yo creo que hay que darlo, por supuesto, todos tenemos estos derechos, pero que si no corregimos el interior, el exterior nunca va a ser corregido si yo tengo una persona que no la eduqué para trabajar, que no la eduqué para estudiar, que no la eduqué interiormente para que quiera crecer, aunque yo le esté dando dinero todos los meses, esa persona va a estar siempre en el bar y no va a crecer. Entonces, aquí hay un problema espiritual. El problema espiritual es que la persona tenga la autoestima y la energía entrenada para querer crecer y no para quedarse en el bar frustrado bebiendo alcohol o bebiendo lo que sea o bebiendo un café. Entonces, yo te diría un problema que no es material y que lamentablemente los sistemas económicos creen que es material, es decir, ni el socialismo ni el capitalismo pueden corregir este problema porque este problema es espiritual. Es decir, no vas a corregir la locura del desequilibrio de una persona dándole más dinero y haciéndola rica y no vas a corregirlo igualitariamente tampoco en el socialismo porque las dos confían en que la materia va a salvar a la gente y la materia no salva a la gente. La materia es un instrumento al servicio de un cambio interior. Si este cambio interior no se produce, la materia no tiene ningún efecto. Entonces, yo quiero que la persona suponte, una persona que pide en la calle, un necesitado que pide en la calle, si esta persona tiene un desequilibrio del alcohol, yo creo que le estoy dando para que coma, pero se va a comprar alcohol. Entonces, la pregunta es, yo me siento bien por darle el dinero a esta persona necesitada, pero si esta persona está desequilibrada, yo estoy ayudando a su desequilibrio dándole ese dinero. Esto no quiere decir que no se lo seguiré dando, porque creo que en algún momento se equilibrará, pero el dinero no resuelve su desequilibrio, al contrario, lo aumenta. Entonces, yo creo que tanto el socialismo como el capitalismo, que en el siglo XX nos han presentado dos tipos de soluciones en el campo de la materia, no tienen solución en el campo de la materia. No hay solución en el campo de la materia. Hay solución en el campo de la energía, en el mundo espiritual. Cuando la gente, de alguna manera, empiece a corregir sus desequilibrios internos, terminará con los externos. O sea, que todo empieza en el mundo interior y luego todo se ve reflejado en la materia, ¿no? Así es. Ahora que has hablado de materia, en el árbol de la vida, empezando por abajo, digamos que los niveles más densos de energía sería la materia, pero luego vemos que hay como ocho dimensiones más por arriba hasta llegar hasta Keter, que sería un poco como la iluminación. Podríamos decir que Keter sí, pero lo que pasa es que yo no sé si llamarlo iluminación porque en realidad en cada dimensión uno se ilumina. Entonces, yo diría que en el árbol de la vida hay diez iluminaciones. Lo que pasa es que cuando uno llega a Keter, entre comillas, llega, ¿por qué digo entre comillas? Porque claro, Keter es un vacío y es un vacío que me conecta con el infinito. Entonces, yo no puedo decir que estoy en Keter porque estoy caminando hacia el infinito. Entonces, si yo todas las dimensiones las tengo bastante equilibradas, me da muchísima cantidad de energía. Es como que concentras la energía como rayo láser para que la gente lo entienda. Es decir, tú puedes iluminar, aquí está iluminado e iluminas, pero si tú tienes una energía concentrada en un rayo como el rayo láser, el rayo láser no ilumina, el rayo láser penetra la materia, te corta la materia. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puede ser que una luz ilumine y otra luz tenga una potencia a cortar la materia? Porque la luz concentrada tiene una fuerza de vencer la materia. Entonces, cuando nosotros en nuestra vida personal concentramos la luz, concentrar la luz quiere decir me concentro en el proyecto de un libro, me concentro en el proyecto de un trabajo, me concentro en el proyecto de mi familia, me concentro en el proyecto de mi matrimonio, es decir, porque al final son todas áreas de proyecto, todas áreas de proyectos. Yo estoy de alguna manera haciendo lo mejor de mi versión, es decir, mi mejor versión empieza a aparecer ahí. Si no tengo organizado el árbol de la vida, que es lo que la cámara tiene como un elemento claro, porque cuando tú tienes el árbol de la vida te empiezas como a ordenar, te da orden, no porque otro de los problemas en el mundo espiritual es que la gente en el mundo espiritual vive como un poco desordenada. Sabe que tiene que aumentar el nivel de conciencia, pero no sabe cómo. Sabe que tiene que meditar, pero no sabe cómo. Sabe que tiene que trabajar, pero no sabe cómo. Es decir, en el mundo espiritual sabemos en general el por qué, pero no el cómo. Y lo que tiene para mí la cámara de fuerte es que te explica mucho el cómo. El por qué, todas las espiritualidades ya sabemos el por qué, pero no tenemos método de cómo. Entonces, hay mucho de cómo hacer esto, de cómo producir los cambios. Y el árbol de la vida nos daría ese cómo. Claro, el árbol de la vida da diez cómos. Es decir, da diez dimensiones donde el alma en cada una de las dimensiones se entrena específicamente en cada dimensión para lograr una percepción, la mejor percepción en esa área, ¿ok? Y la mayor tranquilidad en esa área. Porque cuando tú ajustas tu percepción a la naturaleza de tu alma, porque lo que sucede es que el alma está buscando la mejor percepción que le conviene a ella. Es decir, lo que está haciendo el alma en esta encarnación y en todas las encarnaciones es buscar la mejor percepción para cumplir su función. Es decir, que esto es como en una fábrica que el empresario dice, bueno, voy a poner esta máquina porque vamos a producir más. Bueno, en el mundo espiritual pasa algo parecido, pero es invisible, es más difícil de explicar. Es decir, yo puedo tener más rendimiento en una dimensión porque conozco esa dimensión y porque conozco lo que mi alma necesita en esa dimensión. Ahora, fíjate lo curioso. Lo curioso es que a veces lo conocemos o muchas veces, y yo te diría la mayoría de las veces, conocemos lo que necesitamos a partir del desequilibrio. Cuando nosotros estamos desequilibrados, ¿el desequilibrio qué nos dice? Porque el desequilibrio tiene un mensaje. El desequilibrio te dice, o estás poniendo mucha energía o estás poniendo poca energía. Pero es muy bueno porque el desequilibrio te informa. Es cuando alguien está enfermo, la enfermedad le informa al médico de algo y si el médico está bien informado, sabe cómo combatir esa enfermedad. Entonces, ¿qué te pregunta el médico? Te pregunta todos los síntomas que tú tienes para ver si puede encontrar cuál es el medicamento. Bueno, en el mundo espiritual pasa exactamente lo mismo. Cuando alguien tiene un desequilibrio tiene que profundizar exactamente qué le pasa en ese desequilibrio. Porque si va profundizando en ese desequilibrio va viendo que pueden pasar dos cosas. Básicamente en todo ese equilibrio pasan dos cosas. O hay poca energía o hay mucha energía. O se está poniendo demasiada energía ahí o se está poniendo poca energía. Y eso se evalúa rápidamente. Es lo que llamamos en hebreo las clipot, las cáscaras. Y entonces, cuando yo detecto que le estoy poniendo poca energía, entonces empiezo a regular. Digo, bueno, tengo que ponerle aquí la energía que se merece. Si yo no estoy nunca con mi familia quiere decir que la cosa está muy mal. Es decir, tengo que poner una energía, tengo que ponerle horas, tiempo, intensidad a mi familia. Porque puede ser que el trabajo me esté tomando todo. O de repente estoy trabajando más que lo que estoy estudiando y quiero tener mi tiempo para estudiar. Donde uno puede saber cómo uno ordena las energías es en la distribución del tiempo personal. Por eso muchas veces a los alumnos míos de cámara les digo cojan su agenda y miran en la agenda cómo tienen distribuido el tiempo. Porque el hombre es lo que hace con su tiempo. Entonces, cuando tú ves el tiempo que le dedicas a cada cosa sabes que estás poniendo o demasiada o poca energía. Y a partir de ahí empiezas a regular y te vas sintiendo bien porque las 10 dimensiones se sienten que las 10 comen. Porque las 10 dimensiones tienen que comer. Si alguna dimensión no come se empieza a quejar. Te empieza a decir hey, acuérdate de que yo estoy aquí y no me das de comer. Entonces, acuérdate de mí. Es como que en realidad tenemos dentro nuestro desde el punto de vista de la Kábala 10 subpersonalidades. Por eso te digo que la gente que tiene 2 personalidades ya va muy tranquila por la vida. Nosotros tenemos 10 y cada una de las 10 nos pide algo. Entonces, en una Mario Saban me pide algo. Entonces tengo 10 Mario Saban dentro mío y esos 10 Mario Saban dentro mío pujan por su tiempo. Pujan para hey, como niños que quieren ser reconocidos. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer con estos 10 niños rebeldes que uno tiene dentro es decirles miren, ¿saben qué? Nosotros somos un equipo y tenemos que actuar en conjunto. Las 10 dimensiones nos tenemos que ayudar entre todos. Si no, nos salimos de esta. Si hay una dimensión que se me escapa, si hay uno que pone goles en contra, mal asunto. Todos los goles van al arco, al otro arco, pero no en contra. Entonces, lo primero que se hace con todas las dimensiones es darle conciencia de unidad, que eso se llama DAT. Conciencia de unidad es la información de que cada dimensión tiene que jugar en el equipo. Entonces, todas se tienen que ayudar de manera solidaria. Y mientras tanto, en esa solidaridad de dimensiones nos vamos entrenando en la solidaridad que vamos a hacer luego de afuera con las personas de afuera, que son otras dimensiones cósmicas. Entonces, una persona que no escucha una dimensión o que deja dos dimensiones de lado, luego no puede ser solidaria con el afuera porque no es solidaria con sus dimensiones interiores. Entonces, nosotros dentro del alma tenemos ya un entrenamiento para ser solidarios en el exterior y ser solidarias con partes nuestras que nos reclaman dentro de la personalidad y que tenemos que incorporarlas al equipo y tenemos que hacerlas solidarias con lo cual cuando todas operan en solidaridad Satán no puede atacar, no las puede dividir y cuando uno está integrado, es decir, estas 10 van en conjunto, la potencia que uno tiene es muy grande. Es decir, la potencia que uno desarrolla es una potencia que ni uno mismo ha calculado que tiene. Es decir, se sorprende uno de la propia potencia que tiene tu propia alma. Qué bueno. Y no sé si podrías hacer nada, un repaso breve, por estas 10 dimensiones para... Bueno, cada dimensión son dos o tres minutos, esto nos puede llevar... Bueno, es muy difícil para en una entrevista hacer un repaso de las 10 dimensiones. Lo que podría decirte son dos o tres palabras de cada dimensión porque esto da un curso muy largo, es un curso muy largo explicar y realmente en una entrevista es realmente difícil pero para... Voy a dar tips si se quiere, ¿no? Voy a dar unos tips. La dimensión de Malhut que es la dimensión de la materia es estar feliz con nuestra parte, es decir, con lo que tenemos ya estar feliz. Podemos tener más pero no estamos obsesionados con el tener. Es decir, en Malhut el tener está al servicio del ser, la materia está al servicio del ser. Esa sería una primera dimensión. La segunda dimensión es la Yesod que tiene que ver con el ego bueno que es la motivación familiar y social, las relaciones familiares, las relaciones de pareja, todas las relaciones con los otros, cuánto me enseñan los otros, cuánto yo enseño a los demás. Sería la dimensión de la interacción social en todos los ámbitos con amigos, en el trabajo, cómo puedo aprender del otro. La tercera dimensión que es Od es la dimensión del lenguaje. Si yo, a través del lenguaje, soy muy específico y llego a captar la idea, que no esté en una zona gris la idea, entonces el lenguaje como vehículo para poder relacionarme con la realidad, qué se esconde detrás del lenguaje, qué nivel de interpretación hay, cuando estoy leyendo, si estoy profundizando en esa lectura, cuánto estoy profundizando, porque al final el lenguaje es un método entre la realidad y nuestra psique, entonces el lenguaje tiene mucha fuerza, cómo me voy a dirigir al otro, con qué tipo de palabra, el otro se puede ofender, yo me puedo ofender, los problemas de comunicación, esta es una dimensión que se trabaja mucho en la cámara. Luego, Netzach, que es el lenguaje emocional, el lenguaje emocional es qué me da la música, qué me da el arte, el lenguaje emocional tiene que ver con cómo revelo mis emociones, cómo canalizo las emociones y cómo también revelo mis pensamientos, a través, puede ser del arte, de la música, de todo tipo de pintura, de la danza, pero también es una dimensión que a mí me gusta mucho porque es la dimensión que yo la llamaría de los pequeños placeres, es decir, es la dimensión de una buena comida, es de una buena reunión familiar, es decir, lo que sería exagerado como el hedonismo, que sería vivir para los placeres, no, darse esos pequeños placeres a uno mismo de la vida y de compartir con los demás, pero que están bien vistos esos placeres, esos placeres que yo tenía sensibles dentro de la realidad, que uno se da ese gusto, luego pasamos a seis dimensiones superiores que son los que yo llamaría las ocultas porque están dentro de uno, tres son el área de los sentimientos y tres del pensamiento. Las tres del sentimiento serían el saber dar, la misericordia, gesed, cuánto damos, pero también cuánto nos damos a nosotros porque ese tiene que ser el equilibrio, no solamente dar, parece que cuando uno dice dar siempre es a los demás, no, es dar a los demás y darme a mí, el saber recibir, el que los demás reciban pero saber recibir uno, poner límites sería Geburá, es decir, saber poner límites, saber decir que no, hay gente que no sabe decir que no y sufre mucho y con el tiempo hay que aprender a decir que no porque uno no puede todo, en el momento en que el alma está concentrada en el sentido de su vida no puede decir que no a todo, no puede decir que sí a todo, tiene que decir algunas cosas que no porque está enfocada en el sentido, alguno se puede ofender que le digas que no, mira, no puedo, no puedo hacer la entrevista, hoy la tengo que hacer dentro de seis meses y bueno, lo lamento, pero es que no, no hay más tiempo, entonces uno tiene que decir que no y es una enseñanza que yo recibí de mi padre que él no te libera y él sí te compromete, entonces cada vez que tú dices sí estás como asumiendo un compromiso, le dices sí a un amigo, compromiso, le dices sí a alguien, compromiso, si dices no, no te comprometes, después pensarás si podrías decirle que sí, entonces el límite es muy importante, hay que saber decir que no, no de manera iracunda, claro, de manera educada, esto queda claro, pero hay gente que no sabe decir que no, alguien que no sabe decir que no es un problema porque como dice mucho que sí, el día que dice que no estalla porque quiere decir que no y ya dijo tanto que sí que se le acumula el sí, entonces hay que saber fuertes, que fuerte es dominarse uno mismo, no dominar nunca a los demás y en ese dominarse a uno mismo, decirle al otro no puedo, soy un ser humano, no puedo, no me da mi agenda, no me da la vida, también tengo que comer, también tengo que estar con la familia, entonces no puedo, y luego la tiferet, que sería el equilibrio entre el dar y el recibir, que es lo que llamamos la dimensión del amor, que la tiferet es la que da la paz interior y es la estructura del yo, la autoestima, pero en la tiferet está la automotivación, porque la IASOD que ya vimos antes es la motivación exterior, que en general la gente joven la necesita, pero hay un nivel donde ya tienes que tener la fuerza de la automotivación constante, a pesar de todo lo que te pasa en la vida, dificultades, obstáculos, todo lo que sea, tiene que haber una fuerza interior donde dices yo voy a salir, yo voy a crecer, yo voy a trabajar, yo voy a estudiar, me automotivo, una automotivación que se puede reforzar por la crítica exterior, es decir, a mí me critican, me automotivo más, por lo menos a mí me funciona, hay gente que la critica y se derrumban, por ese motivo al que lo critica y se derrumba es que todavía no tiene la autoestima correcta, en cambio en la tiferet la autoestima es tan fuerte que te critican y sigues adelante, te elogian y sigues adelante, no te elogian y te critican y sigues adelante, entonces tú dices, pero ¿qué está pasando aquí? lo que está pasando es que hay un motor interior que es la autoestima que te está provocando una automotivación y es una seducción del yo con el yo, es una seducción de, porque toda seducción al otro es una seducción de sí mismo, nunca seduces a nadie, te seduces a ti, entonces en la tiferet hay una autoseducción constante, me quiero, me quiero, sin llegar al narcisismo, por supuesto, que ese sería el desequilibrio, pero tiene que haber un gran quererse a uno, tiene que haber un gran quererse a uno sin llegar al narcisismo, hay veces que para criticarte, el otro por tu buena autoestima te puede decir eres narcisista, y hay que saber en su interior que si uno no es, no es, y que está tranquilo, luego pasamos a las tres dimensiones superiores, que son Bina, Hohma y Keter, Bina es la mente racional, la que ordena, la que organiza, necesitamos tener los papeles organizados, necesitamos estar organizado en la vida, organizado con la agenda, organizado con los horarios, pero organización al servicio de qué, porque si no tengo el sentido de la vida, me organizo como no organizo nada, me organizo, pero, una vida administrativa, entonces, la Bina es buena organizando, la Bina es buena también estimulando, digamos, a la autoestima, pero hay que tener mucho cuidado porque si la Bina se desequilibra, puede llegar a un punto que te puede echar culpa, puede juzgar, la Bina es muy de juzgar, porque la Bina es de prejuzgar, la Bina le encanta el prejuicio, vive del prejuicio, entonces hay que tenerle cuidado un poco a la Bina, porque uno, en vez de estimularse compasivamente, puede terminar juzgándose todo el santo día, entonces a la Bina hay que decirle, mira, sabes qué, juez, hasta aquí llegamos, vete a, como juez, vete a dormir, o vete, júbílate, pero hay que jubilar al juez interior que tenemos porque es agotador el juez, entonces, no hay más jueces, hay sí responsable, hay responsabilidad, pero no juez, porque el juez siempre te está culpando, entonces, no se puede vivir con la culpa, porque la culpa genera tal nivel de baja autoestima que no se puede vivir así, entonces hay que trabajar esto, hay que trabajar, mira, no soy culpable, soy responsable, la responsabilidad te saca del juicio, al contrario, te pone en un camino de trabajo, porque el juicio te agota, la culpa te agota, entonces ya no puedes trabajar, tienes tanto juicio que te puede agotar, y luego vamos a la jojma, a la sabiduría, donde ahí podemos meditar, podemos captar grandes ideas, es ahí donde encontramos el sentido de la vida, estamos en el campo intuitivo, donde aparecen ideas que estaban bollando ahí en el aire, aparece la información a partir de los sueños, aparecen visualizaciones, aparece todo lo que la mente racional dice que es una superstición, porque le tiene miedo, pero aparece todo la numerología, por qué se me repite este número, de alguna manera la jojma es el campo intuitivo que más cerca de los misterios se encuentra, más cerca de los secretos se encuentra, pero los revela a su modo, es decir, revela los secretos a su modo, porque uno se pregunta qué información me está llegando a través de jojma, qué información me está llegando a través de este conocimiento intuitivo, y luego llegamos a la última dimensión, lo hemos logrado, las diez, lo hemos logrado, y Keter, que Keter realmente es medio misterioso, porque Keter es un agujero vacío, entonces tú dices, bueno, pero qué hay ahí adentro, entro en Keter y veo que el agujero sigue vacío, y entro en Keter y veo que el agujero sigue vacío, y sigo, y sigo, y sigo, y entonces Keter quiere decir corona en hebreo, y es un agujero que te permite desarrollar tu potencial hasta el infinito, es decir, donde ahí no tienes límite, claro que uno se tiene que poner un límite, porque si no se puede volver loco, y además tenemos un cuerpo limitado en la estructura física, pero en el campo de la elevación, tanto en los pensamientos como en los sentimientos, en el campo de romper los límites conceptuales de nuestra mente, ahí no hay límite, y por ese motivo Keter es, yo diría, la comprensión de que es en el proceso donde uno encuentra el sentido de su vida, no en los resultados, Keter justamente en ese vacío te demuestra cuál es el sentido de la existencia, el sentido de la existencia lo encuentras en Keter, porque es el proceso, es el camino, es lo que estás aprendiendo. Digamos como Keter sería como ese perfilamiento de la identidad eterna, que al final tú vas perfilando tu identidad hasta un lugar. Este perfilar la identidad que tú explicas, yo particularmente diría que es una destrucción de la identidad permanente. Me gusta perfilar porque es como más suave, pero hay que decirle a la gente la verdad. Vas destruyendo tu identidad anterior y vas reconfigurando tu identidad. Por supuesto, algo de tu identidad anterior queda. Sería más que destruyendo un proceso de trascendencia, de las identidades que se van yuxtaponiendo unas a las otras. Y eso, claro, implica un marco a un nivel de conciencia increíble porque no es una religión que te pone un dogma y te dice usted crea en esto y se acabó y usted alcanzó la redención porque ese tipo de dogma está más cercano a la ignorancia. Es a una persona que le diga usted crea en este dogma y no piense más. Este no es el camino porque entonces lo que estamos haciendo es el elogio de la ignorancia a través de los dogmas de la fe o a través de dogmas ideológicos también. Lo que nosotros debemos hacer es romper los límites, es seguir creciendo. Es duro crecer, no es fácil crecer. Es decir, no es un crecimiento intelectual de que me leí un libro y hice algo más mañana. No pasa por ahí. El crecimiento es de la experiencia. Es como se hace carne esto que yo estoy estudiando en mi vida cotidiana. Entonces, a nadie se le va a decir, a nadie se le puede decir que el crecimiento es siempre un entusiasmo constante. No, no. Cambias mucho tu percepción, ves a los demás que a veces no cambian su percepción, te duelen mucho las cosas, no estás impávida en la iluminación. El crecimiento es un constante avance. A veces un poco más chaforzadas, a veces mucho más rápido, a veces con retrocesos, pero que los retrocesos también marcan avances ocultos. Así que siempre es avance, todo es avance. Y aquellas personas que retroceden, que no sientan que retroceden, aunque están sintiendo ese retroceso, entiendan que se aprende en ese retroceso. Y cuando se aprende en el retroceso, se avanza. Entonces siempre se avanza. Si tú aprendes en el avance, avanzas. Y si tú aprendes en el retroceso, avanzas. Ahora, si no aprendes nada, no avanzas. Entonces no es que el retroceso es el no aprendizaje. El retroceso con conciencia es un aprendizaje de una alta categoría. Y creo que ahí está definida bastante bien lo que es el desafío de Keter. El desafío de Keter es hasta el último hálito de tu vida, hasta el último minuto de tu vida estás creciendo. y eso es lo que vienes a traer al mundo y siempre estás reflejando esa luz. Y entonces, claro, a veces uno se acongoja cuando uno no puede ver que el otro capte esto. Porque lo que se está perdiendo es la vida. Es decir, si tú no captas esto, no es que te perdiste 100 dólares. No, no, perdiste todo. porque en realidad vivir sin saber por qué uno vive es de las peores tragedias que una persona puede tener. Y vivir sabiendo por lo que uno vive es de los mayores privilegios. Por lo tanto, yo, a toda persona y persona en todos los idiomas, en todas las religiones, en todo lo que cada uno crea, de todos los niveles sociales que nos puedan estar oyendo, la base es saber por qué uno vive. Y cuando uno sabe por qué uno vive, el día que todos los seres humanos realmente comprendiéramos por qué vivimos, desaparecería el asesinato y el suicidio. Porque el asesinato y el suicidio es la no comprensión de por qué vivimos. Totalmente. Como yo he dedicado mucha parte de mi vida al propósito, muchas personas que me ven no saben cuál es su propósito y ya para ir acabando, ¿cómo les podría ayudar la cava o el árbol de la vida en encontrar ese propósito de vida? Absolutamente, les puede ayudar porque ya esto que estamos diciendo es experiencia, no teoría. Es decir, lo que estamos hablando es que al principio parece que las clases de cava son de teoría, la gente cuando entra 10, 12 clases puede sentir que está con mucha teoría primero, pero luego hay una segunda fase donde empieza a haber cambios en la percepción y que es ahí donde empieza ya a captar el sentido que tiene la persona por el cual vino este mundo. Pero claro, cada alma tiene un sentido en especial que lo tiene que encontrar. Pero eso la cabalada da métodos para poder llegar a este punto. Por eso digo que la cabalada es muy potente y se va a expandir muchísimo más y es más los grandes cabalistas de la época antigua y modernos decían que cuando toda la humanidad conozca los métodos que plantea la cabalada vamos a alcanzar la redención. Y al final fíjate, cuando nosotros estamos diciendo cuando alguien realmente capte el sentido de su existencia es que tiene el privilegio de haber ganado todo. Es decir, tú ganas todo cuando sabes quién eres y a dónde vas. Si tú no sabes quién eres ni a dónde vas, todo lo que ganas no tiene sentido porque todo lo que ganas en el mundo de la materia es que lo van a tener los herederos que a su vez también morirán porque como vamos a morir es que no tiene sentido. Esa ganancia no es ganancia. Entonces, la verdadera ganancia es el cambio interior de saber por qué cada uno de nosotros vino a este mundo. Y cuando alguien a través de la Cábala y a través de otras tradiciones así que yo no estoy desde la Cábala diciendo que la Cábala monopoliza el encuentro con el sentido de la vida ni mucho menos. Hay muchísima cantidad de tradiciones. A mí me gusta mucho la Cábala porque he visto que sobre todo para los occidentales como somos nosotros lo conceptual lo intelectual es como una buena carcasa si se quiere para comprender el fondo. En cambio en otro tipo de espiritualidades este entramado intelectual no existe. Entonces, a mí me gusta la Cábala como occidental porque es el esoterismo occidental es la espiritualidad de occidente. Por eso la Cábala pasó a la francmasonería a la Golden Dawn a los Rosacruces por todos lados hasta a largo de la vida porque la Cábala es el sistema de percepción del ocultismo occidental. entonces yo me siento muy a gusto en la Cábala porque como occidental me refleja en mi intelectualidad como una intelectualidad nacida en occidente yo entiendo mucho mejor los conceptos de la Cábala que las filosofías orientales que me gustan que también las comprendo que son muy buenas para la construcción pero que en el campo intelectual me falta algo que tiene que ver con mi cultura que tiene que ver con mi personalidad sí que es verdad que el mundo oriental es solamente digamos práctica iba a ser maestro y práctica pero faltaba una parte que también para la mente racional como la occidental por lo menos necesitamos ya la última pregunta de hecho a coalición con lo que tú me decías he estado con muchos dirigentes bueno no directamente pero que han utilizado la Cábala un poco para sus propios fines que espero que sean buenos pero que han utilizado la Cábala y luego la última pregunta ya aquí cerramos es verdad que el pueblo hebreo todo lo que viene siendo la tradición judía siempre ha tenido pues muy buenos resultados en cuanto a lo económico y lo espiritual ¿no? ¿crees que hay una relación directa con la tradición de la Cábala o con la enseñanza de la Cábala que no es religión la Cábala la Cábala es simplemente una práctica espiritual ¿crees que el pueblo hebreo tiene estos resultados debido a esta parte de raíz de que está conectada con la Cábala y con el árbol de la vida? Absolutamente yo entiendo de que por eso digo que es el interior donde se define bueno San Pablo decía la guerra contra potestades es el invisible es contra un imperio militar yo entiendo de que las características que tiene la cultura hebrea por supuesto están totalmente en línea con la Cábala dado que la Cábala es parte de la cultura hebrea entonces ¿qué es lo que vemos? vemos por ejemplo un optimismo realista dentro de la Cábala vemos un nivel de confianza muy alto vemos un nivel de una confianza muy alta vemos humildad pero coherente no es una humildad de humillación es decir porque de repente en el mundo cristiano se entiende mal la humildad hay mucha gente que la humildad lo lleva a la humillación a la desaparición y nunca en el mundo judío lo que la naturaleza nos dio hemos renunciado a esto porque en el mundo judío y la Cábala como el esoterismo judío nunca ha renunciado a lo que Dios nos dio en este mundo y Dios nos dio la materia Dios nos dio un cuerpo y no podemos renunciar a ese cuerpo y Dios nos dio la posibilidad sexual para comunicarnos con nuestra pareja y para poder procrearnos y no podemos renunciar a eso entonces cuando nosotros vemos en otras tradiciones la renuncia a la materia o la renuncia sexual estás de alguna manera violando las leyes naturales de Dios estás contra la naturaleza y contra la naturaleza no se puede ir porque Dios te lo dio con algún motivo eso tiene un instrumento es un instrumento al servicio de algo la sexualidad y la materia son instrumentos al servicio de algo por eso en el mundo judío hablar de las cuestiones sexuales no constituye ningún tipo de tabú se pueden hablar sin ningún problema totalmente abiertos ¿por qué? porque es algo que tiene que ver con nuestra naturaleza y las cuestiones de dinero también las podemos hablar tranquilamente porque también tiene que ver con la cuestión de la naturaleza entonces todo es espiritual la cuestión es no el deseo es el apego la cuestión es dividir apego y deseo la gente desea tener un buen auto la gente desea darle de comer a sus hijos la gente desea estar bien la gente desea estar bien y eso no es apego eso es un deseo entonces yo creo que no hay que confundir deseo y apego en el mundo judío nunca se lo confundió nosotros potenciamos el deseo el deseo en todas en todas las áreas el deseo de crecer económicamente el deseo de tener más conocimiento visto desde fuera alguien podría decir uy que gente tan ambiciosa y hacernos un bullying general porque al final el antisemitismo a mi modo de ver es un bullying general porque ¿por qué se le hace un bullying a alguien en el colegio? y porque en general puede ser que es el más estudioso el que quiere destacar yo siempre digo que el antijudaísmo es un bullying muy grande ¿por qué? porque tenemos valores de crecimiento tenemos valores de progreso queremos estudiar queremos crecer y siempre lo hemos querido y lo querremos es una cultura que lo seguirá queriendo entonces si alguien nos odia es por su frustración pero hay mucha gente que nos admira y el que nos admira quiere decir que tiene buena autoestima entonces yo te diría que la cabala es el entrenamiento de las características que tiene el mundo judío sin la necesidad de pertenecer al mundo judío es decir la cabala te entrena en las características del mundo judío sin pertenecer al mundo judío por lo tanto bueno si alguien quiere pertenecer al mundo judío puede hacerlo como si alguien quiere hacer clases de yoga es decir cada uno que elige lo que quiera pero a lo que voy es los valores intrínsecos dentro del mundo judío en cuanto al equilibrio espiritual que nosotros tenemos y a mi modo de ver esa es la clave de nuestra supervivencia histórica pero la supervivencia histórica no fuera ningún imperio hemos sido perseguidos por todas partes la clave de la supervivencia histórica fue que había valores dentro del mundo judío que hacían que el judío se sienta bien siendo judío a pesar que lo persigua porque la pregunta es como una persona judía en épocas de grandes persecuciones no decía yo me voy hubo gente que decía yo me voy me convierto al islam al cristianismo pero por qué motivo la gente a lo largo de la historia a pesar de todos los horrores de las persecuciones decía quiero seguir siendo ¿qué es lo que tenía? los valores espirituales los valores espirituales del judaísmo son los que hicieron que el judaísmo pueda sobrevivir ni fueron los ejércitos ni fueron los imperios ni fue el sistema religioso ni fue los valores de la cultura judía los valores de progreso los valores de crecimiento intelectual los valores de ticumolanda redención del mundo los valores de una humildad equilibrada los valores de dar y recibir los valores de autoestima todos los valores que tenemos en la cábala que a mi modo de ver sirven para que el mundo de alguna manera tenga un buen vivir un buen pasar ha hecho de nosotros unos supervivientes de la historia por lo tanto yo te diría que la conclusión es que si alguien a mi me pregunta cual es la supervivencia la clave de la supervivencia del pueblo de Israel es sin lugar a dudas los valores espirituales que bueno Mario Saban muchas gracias por esta entrevista por este rato yo he estado aquí como un niño escuchándote me gusta mucho sobre todo tu sabiduría y como comunicas así que nada ha sido un placer y ojalá pues en un futuro nos volvamos a ver en una entrevista gracias a ti gracias un abrazo grande gracias guapo nada a ti gracias a ti